Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de The Gaming Battlegrounds Con vosotros, Zeru Joaquin21 Y Bizar Y bueno, y... Vamos a hacer otro de esos vídeos que, oye, que al parecer os gustaron Tenemos un factor de candom bastante gordo Y vamos a hacer otro unboxing de mierda Ya vienen los reyes con regalos chungos Y no sabemos que nos han traído Pero bueno Mierda gris y azul Puede ser Puede ser, no a ver, aquí la cuestión es Como teníamos, bueno, de cuando en cuando Nos compramos algún juego y hay páginas en Kinguin y tal Que te ofrece, pues eso, algún... Dice, oye, pues te damos 5 claves aleatorias Para que las pruebes Más de sorpresa Lo peor que puede pasar es que la lechuga esté caducada No, pero eso es otra cosa O que te caiga un juego de puzles O dos juegos de puzles Podría ser peor Podría ser un juego de puzles De anime Dios No, por favor, o sea Con eso perdimos cordura de una manera Así que bueno Pues la idea más o menos La de siempre Canjeo clave Vemos que juego es Lo probamos un poco Y morimos por el camino Dale, chacho, dale Vale Ver productos Canjear un... No, activar un producto en Steam Siguiente Acepto Vamos a morir todos Oh, Age of Wonders 3 Oh, no lo recomiendo Ya me toco a mí Instalar 3,76 gigas Date prisa, date prisa, date prisa Vale, de juegos Steam Aceptamos Dos amigos Bueno, anteriormente a él Eh, ¿cuántos siguen vivos? Por lo que yo sepa, uno ¿Has visto qué bueno es? Un minuto Un minuto jugado en total No, 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 no Es un minutos Jugué un minutos Entonces jugarías uno coma Uno coma algo Uno coma cero uno Y ya fue más que de sobra O sea, fue entrar Ver el parcal y decir Esto no Estrategia pura Dura y extensa Tengo miedo De que te salgan Los mismos juegos Fero, una pregunta ¿Me gustan los juegos de puzles? Pues según el juego de puzles que sea La pandemia logró muchas cosas Si no tienen elfa No mola Vale A ver Si esto quiere hacer por instalarse Porque creo Creo que Steam Lo está intentando proteger De nosotros mismos Por algún inoto motivo Eso es En fin Le damos un minutico Y si no probamos con el siguiente Sí Sobre todo te diría Porque este ya lo hemos intentado Voto a favor Todos Yo no Pues mira Ya sabes Lo has dicho lo del yo No Y ya la dolió Pero vamos Os recuerdo Se puede utilizar la magia De la edición Para poder recortar Todo este tiempo O incluso dejarlo así Y acelerarlo No, 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 no Vamos a Nos va a escuchar Como los pitufos maquineros Sí, sí Pero ¿Habrá alguien que le dé Por poner el vídeo Más lento Para enterarse De lo que estamos diciendo? No Te sorprendería la gente No, no, no No se sorprende tanto la gente O sea, no 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 Totalmente no Pero vamos O sea Venga Corre Dale, caña Dale Vamos, Silver Madre mía Te digo No merece la pena La espera, eh Eso te iba a decir Yo pasaría al siguiente Vale Voto por unanimidad Pasamos al siguiente Unanimidad Eso siempre vota lo mismo Eso es Venga Segunda clave Que nos tocará Una Biblioteca Productos Activan un producto Otra vez esto Pullless 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 Endless Space Collection Quittail Esto me empieza a sonar mucho, eh Segunda Segundas partes nunca fueron buenas No, tal cual O sea Dos de dos, eh Palabra por palabra Sí, sí Dos de dos No puede ser bueno Así que estos son puzles Fijo Venga Serán puzles No serán puzles Lo cogeríamos Lo cogeríamos Lo cogeríamos Lo que sí voy a hacer Biblioteca de descargas Voy a Voy a matar la descarga De Lens De Lens of Wonders Si es que me deja Actualizaciones Necesaria actualización en pausa No tiene vida No, está en pausa No puedes matarlo Que no tiene vida Que no Sujétame el cubata Que es biblioteca Is of Wonders 3 Propiedad Eso está parado Administrar Desinstalar Matar directamente Ya no tiene vida Regalar el primer huérfano Que me cruce Otra vez Eso es Venga Será juego de puzles Será juego de puzles Huele a puzles Huele a puzles Lo vuelo yo desde aquí Uy, 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 uy Cibercube Oh, ¿no? Cibercube Esto es una novedad Vale ¿Qué será? 734 megas ¿Cómo de terrible será? ¿Con 34 megas? No, 734 Pues puede ser un juego de puzles con cubos Cómete ese cubo Un cibercafés Eso es Mira Está preparando archivos Pues me ha quedado fria la tarde Sí, sí Sobre todo con tanto blanco y tanta nieve Yo estoy viendo que los gatos por fin han salido de ese escondrijo Oye, ¿y del Yeti se sabe algo? Ahí sigue ¿Y esto de qué va? Porque no veo ni discusiones, ni guías, ni grupos, ni nada Solo veo vídeos de YouTube que los han reventado Yo veo pantallazos de gente que le ha dado sin querer a F12 Sí Alguien ha llegado al level 100 Por lo que parece por aquí Pero eso es como el Treti, ¿no? Ostras Pues veo una interfaz simple Pero como ella sola Y bueno Podría ser peor Podría ser el Pac-Man Guaca, 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 guaca Sí, hasta el nivel 256 Eso son nada señalos de Pac-Man Más que Pac-Man No sé cómo los diferencia Sonaba como si tuvieras un lacito en la cabeza Sí Bueno, pues a ver qué nos depara este Porque no parecen puzles Parecen ciberpuzles Parecen dianas Vale En fin Celo no tiene daño Vale Ya vemos que esto está en Unity En maravilloso Unity Sí, señor Vale Juegar Lo que no tengo enchufado es mando Creo que no te va a hacer falta mando Escudito Vale Jugar ¿Pero qué? ¿Seguro qué quieres jugar? No, ¿gay? No, ¿gay? Seguro Pero que O sea, te está preguntando más que el dragón rojo, tío Vale Eres un cubo que salta Que salta, vale Pero saltas poco Eso es Y tienes que mirar Tienes que medir el salto Ah Es de estos juegos de medir el salto ¿Y todo el salto dices que ocupa? 700 34 megas Vale Vale Puedo ir despacito O Puedo Ah, puedo ir para atrás también Es un moonwalk De hecho con un cubo Sí, sí Un cubo Sí Dios Esa me ha dolido Eso tiene pinta de Matar Sí, matar Ala Muere un Logro Te han matado Y... Adiós pringados Ya, eh Ceru ¿Y si? Eh, visto el nivel Si en algún nivel te piden el número de la tarjeta No lo des, eh Porque... O si es un príncipe africano que necesita ayuda, eh Eh, bueno Oye, si piden el número de tarjeta Por suerte tengo tarjetas caducadas Que el número ya no me sirve para nada Te piden el número de tarjeta Y le das ahí el número random ¿Y si me caigo? Uh, no No, esta no te da logro Eso es No desbloqueo el logro por caerme Bien Esta se mueve Eh, lo lo desbloqueado Sí Eh, te has podido mover En una plataforma que se mueve Bien Vale, bien Para las que se caen Tienes que ir más o menos deprisa Cosa esperable Vale Nada que no se haya jugado Madre mía Te están regalando logros como Como si fueran galletitas Vale Ah, cambiar de... Oh ¿Qué? ¿Que tiene cambio de plano? Sí Ahí tenés que aguantar, vale Pues casi Me muero ¿Solo? Es un logro por morir Diez veces Así que habrá logros por morir Varias, varias veces Un super saltador ¡Huala! ¡Epa! Esto invierte en la gravedad Oh ¡Fua! Hola Hola Mario Galaxy Sí, sí ¿Eh? Un portalete Vale Alas, para volver por donde has venido Madre mía ¿Cuánto grosita que tiene este juego? 492 Creo que eran 85 Pues... Normal Prima con esfera Oye, pues... Ni tan mal, ¿eh? No me cuesta Está molando, ¿eh? Ya está, ya lo hemos perdido Es el peor, ¿eh? Sí, podía ser el LS Space Va Otras Mira ya la primera Oye, lo de los premios por participar Que son los logros Se las trae, ¿eh? ¡Yu! ¡Poing! ¡Poing! ¡No quiero llegar a la meta! ¿Y logro? Porque sí Bueno ¿Tienes un número favorito? ¡Logro! Vale Casi Se ha flipado De veras Tú cuando el cubo sea verde O cuando no existe al cubo Tenta dimensionar Si coges carrerilla No, te mueves ¡Eh, eh, eh! Exijo tu medallida Exijo tu logro ¿Qué es? Eh, era nivel 13 ¿Y qué? ¿Es mal fario? ¡La puta! ¡Alta! ¡Ay! ¡Se me pasó la salida por alto! ¡Literalmente! Por la escuadra ¿Y esa línea será para algo? Parece que no Vale Aquí ayuda mucho Haber jugado al juego del dinosaurio En Google Chrome ¿Te entrena para esto? ¡Sí! ¡Bueno! No, por ahora la dificultad creo que es Va A ver Hay un poco de lío Cuando haces el cambio de... El cambio de capa Ahí Con la naranja El problema que tiene eso es que te cambia la dirección Y ahí te puede liar un poco ¡Corre, corre, corre! No, ahí va a palmar sí o sí Casi Vas a palmar Y la medalla por palmar A lo mejor cuando palme cincuenta veces ¡Mírala! ¡Mírala! Medalla por palmar ¿Te has palmado? Sí, medalla ¡Hala! No saltes No, ahí sí tenía que saltar Vale ¿Ves? ¡Quince veces! ¡Logro por palmar! ¡Quince veces por la verdad! Y otro logro Y otro ¡Madre mía! Y otro Se está saltando 40 segundos en el aire Saltando sin parar ¡Uy! ¡Al palo! No, no Es iba solo No me fascino Bueno, no he preguntado Que veo ahí Nombres de piezas ¿Qué tal la musiquilla? ¡Pum! Vale Hay que saltar ahí Saltar Que si no Un pum Cambio de ¡Ahí estamos! Toma, dos logros Por a ti ¡Ara tú! Yo me pregunto Oye ¿Qué porcentaje de jugadores tendrán? Todos esos logros Vale Pues lo podemos ver luego en Steam Sí, sí O sea Es una cosa que me fascina ¡El plátano! ¡Uf! ¿Eso ya empezaba a tener algo de miga? De miga colorada No lo diga muerto Que estoy en falta de pan en sangre ¿No has podido salir? ¿Eso era facilito? No, no Que no había pan ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¿Cuán? ¿Cuán? No sé leer No sé leer Era superar un nivel Entre el 20 y el 40 Sin morir Vale Medalla porque sí Eso es No te dan dos medallas ahora No has hecho dos veces Alta gira Cambio Fira Logro pararse los 60 segundos Vale Pues yo diría de hacerme este último nivel Y probar con otro juego Vale Si total va a ser de puzzles Sí, va a ser de puzzles Yo no sé Tú lo sabes ¡Ey! ¡Bueva! Muy bien Muy bien Muy bien Cero Estamos orgullosos de ti Y de tus increíbles reflejos Vale La verdad es que La interfaz podrían haberla hecho un poquito más bonita Pero No sé Parece un juego de No tengo nada lo que jugar Así que Sí, a ver La verdad es que el juego Si me estaba A ver Lo que está jugando Oye Me ha parecido Me ha parecido bastante Está picado Está picado Me ha gustado Desbloqueo Vale Eso lo logro desbloqueado Pero Aquí no En esta parte No es en la que sale No Es en tu perfil del juego Estadística de logros mundiales Vale Hay gente que ha jugado Y no se ha pasado la primera pantalla Bien No les culpo No les culpo Nada Qué dolor Y de momento Pues ya te digo Oye Ya tengo Stinder Vale ¿Cuánto has jugado? ¿Cinco minutos? Algo más No he visto el tiempo Pero oye Vale Y hay logros Muchos logros Por morirte Ya Muere quince veces Contra una caja de roja Que te mire el molinillo Quince veces Ah no Vete a los hardcore Vete a los chungos Abajo Abajo Ahí Consíguelos todos Completar el nivel 100 Sin morir Vale El nivel de los 100 Sin morir Solo consigue el 15% De la gente que tiene juego Eso es Y conseguir todos los logros Un Un 13% Oye Son Son Es un porcentaje Bastante alto Para ser Un logro De consiguirlo todo Puede haber el caso De que haya aquí Alguien que Dice Se ha acabado Se ha acabado Todos los O sea Acaba el nivel Los 100 niveles Sin morir O acaba solo el nivel 100 Sin morir No Acaba solo el nivel 100 Sin morir Claro El momento en el que consigues El del nivel 100 Sin morir Automáticamente Tienes que conseguir este otro Si no lo has conseguido antes Y el de acabar Bueno Acabar el nivel 100 Puedes acabarlo Muriendo Muriendo Vale 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 Pero ya digo Pues El que sí Y no ha sido puzzle Ha sido plataforma puzzle Sí Que oye Que también se agradece El Cibercube El que sigue Yo le doy el ok La sorpresa de la tarde Yo le doy el ok Vale Ya ha salido lo bueno Todo lo demás es rolla O juegos que ya hemos jugado Y hecho vídeo O juegos que decimos No nos queremos ni en Pinturica Vale Actuar un producto en Steam Siguiente Acepto Puzzle 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 Slash It 2 Ahí va Pero no hemos jugado Slash It 1 Igual nos perdemos trama ¿No saben los de asuntos internos Que le seguían? Seguramente no Era toda una trama De su novia Pulpo ¿Abel? ¿Abel? ¿O de la novia de Rödinger? Eh Tienda Ya que estamos Vamos a buscarlo Por lo menos ¿No? Hombre Eso es Por lo menos Lo vas a jugar Slash It El segundo Ya pero Ha querido mirar El primero Que es de Aquí yo veo Un super Córtalo 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 Eso es Igual se les ha colado Un pantallazo De otra cosa Sí Como del CSGO Pudiera ser Pudiera ser Bueno aunque no sé para qué lo señalo Si no estoy capturando el cursor En la grabación ¿Qué no? No 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 Le di para no capturarlo Vale 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 Pero bueno a ver Eh Tú tienes algún pequeño problema Con los polígonos Y las formas geométricas Por lo que estoy viendo O a lo mejor mi ordenador Tiene el problema Con eso También Bueno mejor tu antiguo profe De matemáticas y geometría Ha dicho Voy a vengarme de ti Otra vez Si tú pasaste de curso Muy rápido ¿Sabes? Ay Dios mío Solo espero que no fuera Que no fuera Ninguno de los profesores De bachillerato Ahí se le ha caído el tornillo Eso es Así que a partir de hoy Estoy con un tornillo menos Estás perdiendo cordura Se te están perdiendo ya las cosas A marchas forzadas Pero vamos Normal con esto Y con según que juego Entonces este es Slashit 2 Y Slashit 1 ¿De qué va? Me imagino que de lo mismo De polígonos Lo mismo pero en precuela Son poligoneros Eso es Ahora el poligonero es cero Te has comido un polígono Si ¿Los doritos son polígonos? Depende Si eres un mapache Tiempo a esperar La conexión ha agotado Vale Pero oye Pero me deja descargarlo Bien Quiero que sea un buen Oye Estamos hablando de logros ¿Verdad? 303 Útil Creo que te han dado los juegos Con más logros O sea Va a ser un poco en plan Mario Party ¿Tienes un número favorito? Es un logro ¿Tienes un número favorito? Es un logro ¿Es par? Es un logro ¿Es impar? Podría ser un logro ¿Eres pípedo? Logro ¿Eres un mamífero depredador? Es un logro ¿Has visto alguna vez Un oso panda? Logro ¿Tienes dedos al final De tus extremidades? Es un logro ¿Metabolizas oxígeno? Es un logro Oye Pero ojo Ojo Que lo de tener dedos Al final De las extremidades Podría ir en contra De la sensibilidad De los amputados Y las amputadas Tengo una pregunta ¿Este juego Son 69 megas? Sí Calidad ¡Ajá! Calidad Te digo yo Va a tener menos gráficos Que un cuaderno rubio Oye Pero no nos podían Tener una tipografía bonita O no Vamos a ver Ya no puedes lanzar Ay, ay, ay Al espacio Todavía se está Estala instalando Creo Tiempo restante Un segundo Ya está Ala Iniciar 69,3 Ahí sigue Todavía Ya está Completadísimo Ahora sí A morir Slash 2 Las palmas 1 Uh, uh, uh Aunque adivino Con qué está hecho Em, em Empieza con New Terminality En Frostbite no Vaya Pues es de la misma Desarreadora Sí Just Just Luit Pues ala Uy, es un juego Muy ruso Mira, ya te han dado Un logro Porque sí No, no comprendo El juego Yo tampoco ¿Qué ha sido esto? Bueno Cuatro Dale al cuatro Al seis Al tres Llámate de fuera La comunidad de Madrid Al cuatro Espérate Tenía Me has puesto Star Vale Sí, tengo Vale, con el teclado Numérico no funciona Mal vamos Muy mal vamos Dime que la música Por lo menos No, no, no Joder Está llamando al número Y lo dite en grau No Vale Y eso era un nivel Eso era un nivel Sí Eso era un nivel Lo vas a hacer con palabras Con letras Con números Insanos ¿Qué pasa? Que si los miras Engordas o qué Claro Pero No puedes escoger Otra de las opciones Hasta que No pasa los siguientes niveles No Lo que estoy viendo Es que al juego Va a haber que bajarle Un huevo el volumen Es que no sigo TDR Plus Esto es para que los rusos Sepan escribir No No tengo ni idea No sé si es para que Se van a escribir O que los números Son iguales En todos lados No En todos lados No Mira los números Humanos Con la tralla Que nos daban Solo Pero es para identificar Que peli de Rocky Estamos viendo Eso es Madre mía Es un juego Es un juego Como que muy pesado Para lo que Para lo que se ha descargado Esto creo que con 20 legas Debería bastar y sobrar Es el juego de la serpiente Más raro Más raro que he visto ¿Por qué no le daba el 5? Vale Aquí tengo un ligero problema Con el teclado numérico No has hecho tan bien Y es que ni lo puedo dar Con accidente Vale Por favor Sal A ver Espera Una vez más y nos volvemos locos ¿Estamos con el alfabeto? Venga Venga Ahora que le salga el cilingo Ya me escojono Prende los números Ay, Dios mío Cuarto colorín Oh, logro desbloqueado Le has dado al 6 Sí Literal Venga, se está comiendo el trabajo Madre mía Ha entrado el nuevo turbo ¿A quién le dirán nada? Si me ha jugado con sus sentimientos Le ha dado al 8 Listo, espera, bingo Quiero el logro del 1 ¿A qué hora viene el 2? ¿Y no aparece el 2? Solo me ha llevado 3, 8 Mira, el 0 Ahora el 2 El 2 El 5 El 5 Mira arriba El 2 El 2 El 9 El 9 El 3 Venga, venga, venga Se ha venido arriba Por favor, dime que luego en la descripción no dice nada de qué es ese logro Los reales me quedaron 7 Descripción, 7 ¿7? ¿Qué más quieres saber del 7? ¿Cuál se le siente el logro? El 1 El 1 El 4 creo que no ha salido El 8 tampoco El 8 sí Pues ya está Pues ya está El 4 Y ya creo que esto nos queda Venga ya Y ya Claudio y con los dedos 265 Venga Y ahora nos volvemos locos del todo Con las letras Con las letras Es una pregunta Esas puntuaciones son de verdad Porque pones todas las mismas A ver, será gente que Esto es boteable a saco, tío Madre mía Este es un juego para Y si todos estos padres viejos buenos Que están los enseñando con que se les va a poner en la mecanografía Oye, esta canción me está molando La caemos del alfabeto Que no del alfabeto Que no del alfabeto ¡Oh! ¡Mivel 9! Yo creo que con esto ya podemos cortar, ¿no? Sí, por favor Sí, cortarnosla Por cierto, Joaquín ¿La puntuación máxima te suena de algo? ¿Todo ese numeraco? Es un numeraco ¿Ah, sí? ¿No te suena al doño máximo del Xviews en un turno? Ah, bueno, eso ya es otra cosa ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo? Espera, espera, espera Vuelve, vuelve Vuelve un momento Vuelve un momento ¿Por qué? ¡Dame un buen motivo! Eh, una curiosidad científica Vale Pero solo una, ¿eh? Como veas otra No te preocupes Solo veas una El número mágico es el 73 No, vamos a ver O sea, os habéis fijado muy claro y chernamente ¿Cuál es la puntuación máxima? La puntuación máxima es lo que da de sí un contador Eh, había por ahí Un jugador Que tenía la puntuación máxima Menos uno Pero ya ha muerto porque Creo que era el Valdemar ese Que la puntuación máxima es menos uno Bueno Grabado está Grabado está Oye, solo soy el 5000 de... El 5400 del mundo O sea, que han engañado a 5400 Personas Que sepamos a 5.422 Que sepamos Joder 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 Vamos a por la última Vamos a por la última, sí Joder Joder Y te han dado hasta un cromo Sí, sí Con tanto logro normal Es... Productos Era el cromo de Butragueño Solo tengo que decir dos palabras Tengo miedo No, te haces bien Es el de anime Neon Space Oh, yo sé cuál es ¿Un giga? Bueno Pues que... Bolitas de colores Espérate A que adivinemos la desarrolladora ¿Un... 1-3-3-7? Venga Busca Busca ahí Vale Neon Bueno La gente habrá hecho contenido Parece que sí Hamburguesito Hamburguesito espacial Sí, sí Pues nada ¿Pagina de la tienda no te saldría? Sí Eso es lo que iba a buscar No sé si se me han sacado más juegos Vale Neon Space y Neon Space 2 Oye, supuestamente son 11 pavos de juego Uff De eGamer Vale Me da la sensación de que te van a convertir en un hamster Uff Nuevos colores Hay que hay nuevos colores Hay que hay nuevos colores Sí Sí El nuevo amarillo Que es igual que el antiguo Pero decimos que es nuevo ¿Cómo? Perdona Es el simulador de espermatozoide más extraño que he visto en mucho tiempo Madre mía ¿Quién tiene? El nuevo lejo De colorinchis Pues nada Te ha tocado el lote de colorinchis Sí Y la conectividad sigue haciendo de las suyas Entre conectividad y la otra vamos apañados Tus PLFs intentan protegerte A ver, piensa entre conectividad y Filomena Sí, sí Va a ser un buen fin de semana Hecho, hecho Madre mía Vamos a ver O sea, primero has tenido El Age of Wonder 3 Sí Que es un poco atroz Luego el Endless Space Endless Space, eso es Que es doblemente atroz De en el futuro Que es lo del Age of Wonder 3 Pero montados en agres espaciales Sí Luego el Cybercube Que ha sido una sorpresa Que te ha molado Sí, a mí me ha molado bastante La evolución del juego de No tienes conectividad con el Google Chrome Luego el Slash It 2 Que es el juego de Aprende tu teclado Y no te vuelvas muy loco Buscando Buscando en qué lugar de la pantalla Tiene Está la siguiente tecla Que tienes que pulsar Que hostias Hay dos momentos Que consta Digo, ¿dónde está la siguiente? No la veo Pues ya verás tú Cuando llegues a palabras Palabras sin sentido Palabras sin idiomas extraños Mamotreto Oye Con esta tontería Puedes engañar a alguien Para que invoque a algún ser primigenio Seguro Y le echas la culpa a él, ¿no? Ya, ya Su, ni, gurana Pum Vamos a ver Y ahora me han escrito Que a saber cómo va Esto es un giga y pico de juego Habrá nuevos amarillos Nuevos verdes Eso es Foie gras Este verde Pate de pato No es mi viejo Este 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 Neon Que solo pensarlo lo estoy saboreando ¿El Neon? O el foie gras El foie gras Te han dicho cosas Sí Ignorad eso Ignorad eso Ignorad eso De turno Un matemago Vale Sí, pero no por ello vas a cobrar más El senido es muy de Neon Vale Se puede mover Con teclado ratón y con mango Con mango Con mando Sí Molaría Molaría turnar un mango para jugar a esto Sí No voy a preguntar Que mango Ni de quién El mango de joystick ¿Qué joystick? Vale Vale Podéis cambiar de canción Mientras juegas Vale Esto es fácil con el cursor Voy viendo dónde Para dónde miras Eso es Para dónde me muevo Vale Vale De momento Ese color neón Te mata Vale Eso es Yo esto he jugado cuando Los juegos flash Permitían en la existencia Supongo que Trapolva azul Eso es Vale ¿Quién dijo lo de simulador De espermatozoides? Porque era el reclavo Eso es Eso es Es una espermatozoide Vale Ahora puedo saltar Invocar La velocidad Eso es Con la velocidad me puedo mover Y aquí Vale No, no, no Muy bien Vete, vete, vete Vete de ahí Vale Ah, vale Esto me Ahora con la E No, no, no Salta ¿No tienes un blink Con la E? Con el E Lo que hago es que esto vaya Más despacito Venga Y me la logro por usarlo Bien Claro Lo que has hecho Que vaya más lento Para que no te coman las Fauces Bueno Te van a llevar Asteen Vale Por ahí No, no hace falta Ya la he seguido Muy justo ¿Dónde está la muerte de neón? Ahí Puedes ir mal Puedes ir mal lento Para que no te dé Solo los morros Y jugar en modo fácil Y ahora Cero está aquí Pensando en sus decisiones ¿Por qué me compraría esto? ¿Por qué? Ah, la pregunta es ¿Cómo vas? Bueno Si puedo escapar de la muerte Para la izquierda Ah, no Que he cambiado de lado Y ahora esto Puedo conseguir Que me eche Si Y ahora Tendré que irme Para la izquierda Y sortear Las goticas Estas de lluvias mortales Nieve mortal Próximamente En sus calles Ha sido plata Bueno Eso ha estado bien Ha puesto el cuello Y no tenía cuello Muy bien Ala Ala Tienes un laurea Ala A ti Joder ¿Qué? Casi ¿Qué? ¿Pom? Vale Es un teleport Pero tienes que esperar Y ya está Vale ¿Esto se puede considerar como puzzle? Es Depende de lo deprisa que te muevas Solenoide espacial Solenoide espacial Sí ¿Con la burguesa? Tengo hambre Todavía Se te nota En la mirada que veo Con hambre Con hambre Pero para las hipotecas A ver Mision imposible No, no Va a ir al Va a ir al Pasario láser Lo mira ¡Aaah! ¡Me ha tocado la puntita! ¡Sólo la puntita! Jajaja Jajaja Y esto Aunque sea solo la puntita Esta también cuenta Madre mía Tira para atrás Corcero Tira para acá Cuidado con la puntita A ver si te van a dar Otro puntazo No Esto es un poco también esperar a que El logo del 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 DVD Llegue a la esquina de verdad Ostras, ostras Pedrín Veo mi muerte Aproximarse a mi lenta Lentamente Vale Que creo que puedes morir y morir despacio Elige tu opción Casi No Vale, no puedo saltar a través de ello Ni atrás en el tiempo seguro No Pero donde quieres ir muchacho A un lugar en el que Ah En serio No, no, es que estoy viendo El huequecito por ahí Sí Ralentiza el tiempo a tope tío No 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 Tú por ahí no pasas Esto es demasiado Un mal costa para ti Porque como mucho Vamos a poder subirte A la sección de arriba Y no De vuelta Se ha terrorizado Tengo una pregunta ¿Puedes utilizar lo de que el tiempo vaya más lento y el blink ese a la vez? Seguramente pueda ¿Pero lo del blink es un blink de verdad? ¿Es un salto o es un impulso? Es un impulso Bueno, impulso, salto No, quiero decir Es como por ejemplo lo que hace Tracer Que es un salto de verdad Y en lo que La trayectoria que ha habido entre medias Es como si no hubiera pasado No, 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 no O sea, es un impulso Si yo intento hacer el salto a través de esto Muero ¿Cómo leches? Te lo juro que no sé cómo hacerlo Vale Creo que es muy fácil Mira Te pones casi en el medio Y pulsas al TG4 ¡Funciona! Ha dejado de doler Dios Eso ha sido un truco de ProGainers Sí, sí Probadlo en vuestra casa Y nos contéis que te lo va Para eso tenemos los comentarios Te juro Te juro que me lo voy a bajar Y lo voy a jugar Ya no puedo con la intriga De cómo pasasme esa pantalla ¡Au! Madre mía Madre mía Estamos fatados los nuestros Sí, pero es que estos juegos no ayudan En fin, pues hasta aquí hemos llegado Porque es que no se puede sacar más ¡Fu! ¿Te parece poco? No ¿Dónde está mi cordura? ¡Que me la devuelvan! Menudo filones con el Neospace 2 Y el Tibercube Madre mía Ya me he perdido dos de tres Sí, sí Quiero decir O sea Son juegos que tú dices No tienen gráficos No tienen gracia Pero si no me lo paso Sufro Así que Eso es Es como de esto Como cuando Estás buscando una palabra Y no te sale Y la tienes en la punta de la lengua Y dices Pero es que la sé Pero no me sale Pues es la misma sensación Cucurucho ¿Era esa? Torpedo ¿Cómo lo sabías? ¿Me acabas de hacer el equivalente lingüístico? ¿Es esta tu carta? Sí Sí ¿Es esta tu palabra? Sí Vamos a ver los logros Vamos a ver los logros Porque en 10 minutos Te has sacado el 41% De todos los logros ¡Sí! Hombre, solo tiene 17 Este Ya, bueno Pero aún así A ver más logros Muere, muere Acábate el juego Y hay modo para sacar medallas Oh, Dios mío 50 medallas de oro Que no te ha sacado ninguna Según esto No A ver, sí que ha habido juegos A los que he hecho mejor tiempo Que el oro Pero no te lo ha querido dar Eso es Qué bien Oye, o a lo mejor habrá Algunos niveles Que directamente te dejan Acoger medallas También Bueno, pues Yo creo que Hasta aquí este vídeo, ¿no? Poco más que decir Sí, sí, por favor Acába ya Pues eso Que Pues comentando Decidnos que os ha parecido El vídeo Dad like Suscribíos Nos podéis enviar jamón Aunque se haya pasado La época de las cestas navideñas Oye, un jamón Siempre es bien recibido Y dentro de poco Esperamos Eso es Y dentro de poco Esperamos tener La web activa Y funcionando Sí, yo voy a pedir Juegos mejores Porque, madre mía Dejarte la guiando en esto Sí Sí, sí Es Bueno, no sabes Lo que te va a tocar Puede ser bueno O puedes perder Cien de seis dados de cordura Ya, salta el forrega Que nunca salga Yo, yo, yo creo que Solo hay dos modalidades con esto Malo o peor O puzle O puzle Que es la tercera Sí, apocalíptico Es malo Pero más rápido Pues sí En fin Ya seguimos llegando, chicos Hasta la próxima Hasta luego Adiós Adiós